No podemos permitir esto, no se puede permitir, compatriota, que se haga un llamado al golpe de estado abierto. Tenemos que combatirlo, tenemos cómo, tenemos con qué, y queremos hacerlo. Pueblo, ha llegado la hora del combate, compatriota, alerta pueblo, ha llegado la hora de decidir el futuro y el destino de nuestro país. Estamos en horas cruciales del destino de nuestra patria, y así se lo digo a todo nuestro pueblo. Y yo voy a estar al frente de esta batalla. Aquí me encontrarán al lado de ustedes, siempre al frente. Porque tenemos la verdad de nuestra parte, y no vendrán unos asaltantes de la oligarquía interna de la derecha extremista, con el guión escrito por el Departamento de Estado, asaltar el poder político de Venezuela. Se equivocaron con nosotros, se equivocaron de país. Así lo digo y así lo denuncio. Los Estados Unidos de Norteamérica, el Departamento de Estado, ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista de escalada para la intervención de Venezuela. Así lo digo y así lo enfrentaré. No solo lo digo, sino que lo enfrentaremos. Queremos la paz. Prepáremosnos entonces para la paz. Prepáremosnos para conquistarla. El día de hoy, los organismos de seguridad del Estado han desmantelado varios grupos. En primer lugar, en horas de la tarde capturamos a uno de los cabecillas del complot militar que venimos desmantelando desde hace tres semanas en el país. Ya se encuentra preso. Y además, con los procesos judiciales en la jurisdicción militar que está procesando a todos los complotados civiles y militares retirados, como es este caso, o activos ya capturados o en fuga hacia Colombia, como hay un grupo. La justicia militar, severa. Y además, como comandante jefe, yo tomando decisiones, severas también. Porque están jugando con lo más hermoso, lo más sagrado que tiene la República. La unión. La unión del país, la unión cívico-militar, la paz. En un país con todas las posibilidades. Y solo por un mandato imperial. Solo por la mezquindad de esta oligarquía. Solo por la emboscada para que el país no se recupere y se consolide. Mucha firmeza hace falta de todos nosotros. Mucha firmeza hace falta de usted, compatriota, que me escucha. Sí, de usted. Es con usted. Querido compatriota. Es con usted, querida compatriota. Hace falta mucha firmeza, mucha claridad. Que cada quien se defina. Si estamos con la patria, la constitución, la democracia y las libertades. O vamos a dejar que este grupo de asaltantes del poder pretendan imponer otra vez la violencia, la escalada, la muerte. Y una intervención que le costaría sangre, dolor y lágrimas a un pueblo histórico como el nuestro. Que cada quien se defina. Yo confío en la fe. En el amor. Y en la calidad espiritual, moral y política del pueblo de Venezuela. Y por eso tengo toda la voluntad. Y toda la fuerza espiritual para convocar al pueblo de Venezuela al combate. En paz, a la movilización, a la defensa de este proyecto de país, a la defensa de la paz, la soberanía. Convocarnos a todos en el mayor grado de unión, de participación. Las grandes batallas que hemos dado en todos estos años, las hemos dado en paz y las hemos ganado. Qué gran batalla se dio aquel 13 y 14 de abril de 2002. Y cómo lo hicimos. Como pueblo en la calle, con unión cívico-militar, en paz, el milagro de la paz. Ha sido producto de esa unión cívico-militar y de una gran conciencia. Además, hoy capturamos, en segundo lugar, a un grupo de infiltrados que venían del interior del país. Se hizo una requisa en los más de 300 hoteles de diversos signos. En Caracas, Sabana Grande, en la Plaza Venezuela, en el centro de la ciudad. Y se capturó a un grupo de comando de la oposición, convicto y confeso, con armas y con planes para agredir a la movilización convocada por la derecha el día de mañana, 19 de abril. Está en pleno proceso de búsqueda y captura de cómplices de este grupo. Y de desarrollo de la investigación. Quería mostrar algunos elementos, pero me han aconsejado, y estoy de acuerdo, la mayor prudencia porque el proceso está en pleno desarrollo. El despliegue de la investigación y la captura de los implicados en este plan. Y estamos a la búsqueda y captura en las próximas horas de los operadores logísticos que mueven el dinero, los financiistas, y mueven también la violencia y los mercenarios para todo esto. Ya ustedes han visto la acción de los organismos de inteligencia y de los órganos de justicia nacional sobre estos sectores. Mi llamado es a la paz. Frente a este escenario he decidido activar el plan estratégico especial, el plan estratégico especial cívico-militar para garantizar el funcionamiento de nuestro país, su seguridad, el orden interno y la integración social. Plan Zamora. Plan Zamora que me ha sido presentado por el comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención a los jefes de Redi, que me escuchan. Les habla su comandante jefe. Atención a los jefes de Sodi. Inmediatamente debe ser activado el plan Zamora. En su primera fase verde, activar la fase verde del plan Zamora para derrotar el golpe de Estado, la escalada de violencia y garantizarle la paz a Venezuela, a toda Venezuela. Voy a proceder a firmar la orden de operaciones como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se active bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano, el plan Zamora en su primera fase verde en defensa del orden interno, en defensa de la paz y para derrotar el golpe de Estado que ha sido llamado desde Washington y secundado por este señor Julio Borges. Firmo este documento. Cúmplase de manera inmediata. ¡Aplausos! Plan Zamora. No más golpes de Estado en Venezuela. Ya basta de conspiraciones y de complot.